El Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, Donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él continuaba, Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de ahí arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Ante todo eso mismo que os estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me envió es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, Cuando levantéis al Hijo del Hombre sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Martes de la quinta semana de cuaresma, nos acercamos poco a poco a la Pascua. Hoy día el Señor nos llama a no caer en este pecado tremendo, en este pecado, que el único fruto de este pecado es la tristeza, la soledad. Este pecado que es la incredulidad. El rechazar, el aborrecer a Dios en nuestras vidas. La incredulidad. Que es en el fondo no tener el amor, no conocer el amor. Habla el Evangelio sobre este pecado, que es el pecado principal. El único del cual Jesús dice que lleva a la perdición. El que no crea, se condenará, dirá en el Evangelio de Marco. Hermanos, esta invitación es seria. Estamos en un tiempo muy difícil. Si somos conscientes de lo que está viviendo todo el mundo, pues buscaremos al Señor. Pero no como lo dice el Evangelio de hoy. Dice Cristo, yo me voy y me buscaréis. Está diciendo los fariseos. Primero, que no está hablando de unirse físico. No está hablando ni siquiera tampoco de su muerte. Jesús dice, yo me voy. Porque está hablando de la realidad plena, que es el cielo. Él está hablando, comentando San Agustín, dice, habla del regreso al cielo, cuando dice, yo me voy. Por eso dirá, a donde yo voy, vosotros no podréis venir. No podréis seguirme. Esto mismo lo dice, se lo dice a los discípulos. Es interesante. Lo mismo se lo dice al discípulo. Pero a los discípulos no le dice, vosotros no podréis venir donde yo voy ahora. Es decir, no les quita la esperanza por ahora. Sin embargo, a estos que no creen ya, les condena, se autocondenan, digamos así. Porque me buscáis no para el bien, no para la fe, no para el amor. Me buscáis para matarme. Por eso dice, yo me voy y me buscaréis. Y moriréis en vuestro pecado. Interesante. Porque este pecado es singular. Vuestro, habla a un grupo, pero dice, vuestro pecado. Y está hablando directamente a los fariseos. Y el pecado más grande es no haber reconocido al Hijo del Hombre. No haber reconocido al Hijo de Dios. No haber reconocido al Mesías. No haber reconocido a Cristo. En sus milagros, en sus signos, en sus palabras. En la acción de Dios. Presente en todos aquellos que experimentaron la salvación. Incapacidad de amar. Incapacidad de reconocer a Dios. Y era presente. Estaba con ellos. Estaba allí. Pero tenían un corazón duro. Un corazón durísimo. Como puede ser el corazón nuestro hoy día. Por eso es importante que la palabra vaya iluminando. Vaya quitando el velo. Que muchas veces nos hemos puesto a causa de esta incredulidad. Que la única cosa, repito, la única cosa, el único fruto que da esta incredulidad es la tristeza, la soledad y la muerte. El Evangelio habla de este pecado. Y luego Cristo dirá, vosotros sois de aquí abajo. Nosotros pensamos solamente a la carne, a las cosas de este mundo, las cosas materiales. Dice, yo soy de ahí arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Todos aquellos que reconocen la creación de Dios, pues pueden decir también con Cristo que no son de este mundo. Es interesante la llamada de Jesús hoy día. Atentos. Porque tenemos que saber, tenemos que experimentar, descubrir en este tiempo de dónde somos. Y no se trata un tema de nación. Ya Dios nos ha puesto con este evento global al mismo nivel, digamos así. No existe, no existe la frontera, no existen los países. Ha puesto en pandemia al mundo entero. ¿Para qué? Para que vuelva a aparecer la verdadera humanidad, el verdadero humanismo. ¿Por qué? Porque es importante esto. Para redescubrir cuál es nuestro verdadero origen y nuestro fin. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido pensados? ¿Cuál es nuestro fin? Por eso es importante, hermanos, que en este tiempo pidamos al Señor que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestras almas, que ilumine nuestras familias para poder transmitir esta realidad. ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? El fin último del hombre, que es el mismo que hoy nos plantea Jesús, que es el cielo. Nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Interesante esto porque este yo soy, no sé si nos hace presente la revelación de Dios a Moisés. Yo soy, dice en el Éxodo 3.14, Yahvé revela a Moisés su nombre, yo soy. Que a menudo subrayan los profetas que los dioses son nada, así que Dios es todo. Él tiene y es la plenitud del ser, el ser absoluto. Él es, Cristo es. Yo soy. Es la plenitud del ser y nos invita a participar de esta plenitud, a estar con Él, a no perder la esperanza de que a Él vamos. Por Él existimos y por Él vivimos y en Él creemos y Él nos ayuda y Él nos sostiene. Y podemos decirlo también con Él, como lo dirá al final del Evangelio, Él que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. este hacer siempre lo que le agrada es la voluntad de Dios, es lo que alimenta el ser de Cristo. Este es mi alimento, hacer la voluntad de Aquel que me ha enviado, esta apertura a la vida, a la vida divina, al amor. Por eso, hermanos, les invito en nombre de Cristo a no permanecer en este pecado, a salir de este pecado que realmente es el que más nos hace daño y es el que denuncia hoy el Evangelio. ¿Cómo podemos reconocer este pecado en nuestra vida? Vayamos hoy en un momento de oración rezando por las víctimas de este coronavirus, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos aquellos que pueden estar sufriendo, ya sea por la incomodidad también, la incomodidad de no poder salir de casa, por los jóvenes, por los niños, etc. a todos aquellos que están sufriendo de una u otra forma, sea directamente con el virus o sea por las consecuencias de estar, de estar ahora en cuarentena. Pongámonos de frente a un crucifijo, de frente a un crucifijo y sintamos estas palabras del Señor. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. La enseñanza de Dios, la manifestación de Dios, la manifestación máxima del amor, la podemos encontrar en Cristo crucificado. Esto es el signo claro y potente que nos invita a la fe. Señor, tú eres. Esta es la verdad. Esta es la sabiduría. Esta es la justicia de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Cristo y Cristo crucificado. Solo allí podremos reconocer que Dios nos ha amado, que Dios nos invita a no caer en este pecado de la incredulidad, a prepararnos para celebrar la Semana Santa con un corazón agradecido, lleno de sufrimiento, sí, más agradecido, agradecido a Él porque nos ha creado para Él y nuestro corazón no descansará hasta que lo encuentre y hasta que repose y viva totalmente en Él. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.